Vivo para traer gloria a tu nombre Dios Vivo para traer gloria a tu nombre Mi vida presta estar para ser osada a tu voluntad Vivo para traer gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Mi vida presta estar para ser osada a tu voluntad Vivo para traer gloria a tu nombre Arrojame hoy mis codonas a tus pies 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 La creación te canta, Santo Tú eres Dios, las naciones cantan, Santo Tú eres Dios, la creación te canta, Santo Tú eres Dios, las naciones cantan, Santo Con todo lo que soy, y lo que seré, a tus pies Con todo lo que soy, y lo que seré, a tus pies Con todo lo que soy, y lo que seré, a tus pies Dice la iglesia, con todo lo que soy, y lo que seré, a tus pies Con todo lo que soy, y lo que seré, a tus pies Nos acercamos aquí, por quien eres, por quien eres tú Mi amado es el más bello entre millares Mi amado es el más bello entre millares De millares, de millares, de millares Mi amado es el más bello entre millares Y millares, mil amado es el más bello entre millares Y millares, mil amado es el más bello entre millares Jesús 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 De su iglesia llámalo Jesús Te llamamos Jesús Y le pedimos Llena este lugar derramando tu amor Tu amor me envuelve He venido por ti a tus brazos de amor Tu amor me envuelve Llena este lugar derramando tu amor Tu amor me envuelve He venido por ti a tus brazos de amor Tu amor me envuelve Dice la iglesia Llena este lugar derramando tu amor Tu amor me envuelve He venido por ti a tus brazos de amor Tu amor me envuelve 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 Tú eres el Espíritu Santo, las queremos amar Tú eres bienvenido por ti Yo te quiero Señor, es tu invitación Eras el invitado de honor Eres el deseado de nuestro corazón Que tu poder descienda hoy Venga tu reino Que sea aquí tu voluntad Como en el cielo Que tu poder descienda hoy Venga tu reino Que sea aquí tu voluntad Como en el cielo Que sea aquí tu voluntad Como en el cielo As tu voluntad Señor Como haces en el cielo Así haces en la tierra Sentado en tu trono Gobernando todo Tu fiesta de poder Tu fiesta de poder Jesú Ah 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 Y su iglesia le llama por su nombre Jesucristo el vencedor Le decimos Jesús Llama a tu amado iglesia Jesucristo el vencedor Inclina tu oído Señor Y escucha a tu pueblo Jesucristo el vencedor Jesucristo el vencedor Mi amado es el más bello entre millares De millares, mi amado es el más bello entre millares Y millares, mi amado es el más bello entre millares Y su iglesia se lo dice, mía, el más bello entre millares De millares, mi amado es el más bello entre millares Su amada novia se lo dice, mía, el más bello entre millares Porque mi amado es el más bello entre millares Y millares, mi amado es el más bello entre millares ¿Cuál es su nombre, iglesia? ¡Yeshua! ¡Escucho tu iglesia, Señor! ¡Yeshua! ¡Ah! 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 ¡Yeshua! Jesucristo Jesucristo Una vez más le pedimos Llena este lugar Derramando tu amor Tu amor No se vuelves conmigo He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor Me envuelve Llena este lugar Derramando tu amor Tu amor Me envuelve He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor Me envuelve Me envuelve Díselo iglesia Llena este lugar Llena este lugar Derramando tu amor Tu amor Me envuelve Me envuelve He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor Me envuelve Me envuelve Me envuelve Es evidente tu amor 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 Pues tu espíritu está aquí Darle un aplauso fuerte Si sientes su presencia Gracias Señor por tu presencia Te damos adoración en esta mañana con palmas Gracias Señor